Volera canta en el tronco, con pónico, y en cada verso su corazón. Aleluya, resumulvia, su voz perdura, cariño de nuevo. Aleluya, resumulvia, su voz de alombra, como este no lo es tuyo. Déjate conmigo, el sueño romántico, que solo nombra cuando se pone triste. Aleluya, resumulvia, su manera canta en el campo, con voz de sol, su manera tiene pena llevándolo. Tu canción tiene el frío del último encuentro, tu canción se hace amor que enlazar te recuerdo. Yo no sé, tu voz es de la fe de una pena, solo sé que el rumbo de tus tantos paredes te siento más buena, más buena que yo sé. Tus ojos son oscuro, como el olvido, tus labios apretados, como el mejor. Súbanos a dos palomas, que sienten fríos tus venas, tus venas tienen sangre. Tus ojos son criaturas abandonadas, que corren sobre el barrojo de calcón. Cuanto ahora las vueltas están cerradas y nada los fantasmas de la canción marera. Marera canta en el campo con voz quebrada. Marera quiere ver a tu abandono.